Después de esto se celebraba la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido curado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Jesús, viéndole tendido, le dice, ¿quieres curarte? Reverendo Ángel Caldas y vos. Salt, Girona, España. Hoy, San Juan nos habla de la escena de la piscina de Betsaida. Parecía, más bien, una sala de espera de un hospital de trauma, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, Jesús se dejó caer por allí. Es curioso, Jesús siempre está en medio de los problemas. Allí donde haya algo para liberar, para hacer feliz a la gente, allí está Él. Los fariseos, en cambio, sólo pensaban en si era sábado. Su mala fe mataba el espíritu. La mala baba del pecado goteaba de sus ojos. No hay peor sordo que el que no quiere entender. El protagonista del milagro llevaba treinta y ocho años de invalidez. ¿Quieres curarte? le dice Jesús. Hacía tiempo que luchaba en el vacío porque no había encontrado a Jesús. Por fin, había encontrado al hombre. Los cinco pórticos de la piscina de Betsaida retumbaron cuando se oyó la voz del Maestro, Levántate, toma tu camilla y anda. Fue cuestión de un instante. La voz de Cristo es la voz de Dios. Todo era nuevo en aquel viejo paralítico, gastado por el desánimo. Más tarde, San Juan Crisóstomo dirá que en la piscina de Betsaida se curaban los enfermos del cuerpo, y en el bautismo se restablecían los del alma, allá, era de cuando en cuando y para un solo enfermo. En el bautismo es siempre y para todos. En ambos casos se manifiesta el poder de Dios por medio del agua. El paralítico impotente a la orilla del agua no te hace pensar en la experiencia de la propia impotencia para hacer el bien. ¿Cómo pretendemos resolver, solos, aquello que tiene un alcance sobrenatural? No ves cada día, a tu alrededor, una constelación de paralíticos que se mueven mucho, pero que son incapaces de apartarse de su falta de libertad. El pecado paraliza, envejece, mata. Hay que poner los ojos en Jesús. Es necesario que Él, Su gracia, nos sumerja en las aguas de la oración, de la confesión, de la apertura de espíritu. Tú y yo podemos ser paralíticos empiternos, o portadores e instrumentos de luz.